A ver quién está listo para viajar? Togo está listo para viajar. Muy buenos días. Hoy comienza nuestro viaje. Nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje. Acabamos de regresar del aeropuerto, fuimos a alquilar este auto que es el mismo que alquilamos el año pasado para ir a las rocayosas. Anda a saber si no es el mismo auto. Ya, es el mismo modelo con seguridad. Sí, el mismo. A mí me parece que hasta sería el mismo auto, quizás. Ya. O sea que, bueno, sí, ya lo conocemos porque tenemos más o menos todo organizado desde el otro viaje, así que está más fácil la cosa. Y sí, salimos nueve y media de la mañana. Uh. Hoy es el martes dos. Julio dos. Y sí, vamos a cruzar lo que queda de Ontario. Vamos a ir a Quebec, vamos a parar a visitar a mi hermano en la ciudad de Montreal. Uh-huh. Y después, ¿dónde hacemos noche hoy? Sí. Alexis Dumont o algo por el estilo, a una hora y media afuera de Montreal. Así que hoy vamos a estar en la provincia de Quebec. Sí. Ya. Ahora vamos a estar todavía en la provincia de Quebec y ya mañana, bueno, ya vamos a acercarnos a la a la costa del Atlántico. Ya, y creo que de la ciudad. Así que, bueno, vamos, vengan con nosotros que los llevamos de viaje, ¿OK? Vamos yendo familia. Como estábamos medio tarde en salir de la ciudad, no les explicamos muy bien este viaje, pero la idea era pasar dos semanas recorriendo las provincias marítimas de Canadá. Estas son las provincias de Nuevo Brunswick, Nueva Escocia y la isla de Príncipe Eduardo. Como queríamos que Togo también vengan a este viaje, en vez de ir en el avión, decidimos manejar hacia la costa atlántica de Canadá. Fueron dos días enteros sentados en el auto, primero cruzando la provincia de Ontario y luego la provincia de Quebec. Este es el primer video de este recorrido donde les mostramos el viaje por carretera. ¿Y Toguit? Toguit, Toguit, Toguit. ¿Eso es Toguit? ¡Eso es un buen viajero! ¡Ey, es un buen viajero! ¿Qué! ¡Eso es Toguit! ¿Sí? Son baños ya. Creo que sí, no sé si están abiertos. ¿Cómo estás Audrey? ¿Cómo estamos? Primera parada del día, hemos llegado a Port Hope, estuve manejando hora y media, saliendo de la ciudad, saliendo de Toronto, bastante tráfico, ¿eh? Un día de semana, y sí, el perro se estaba poniendo un poquito ansioso, ya lleva bastante tiempo dentro del auto, así que hemos parado, que camino un rato, usa el baño, así nosotros también podemos comer un pequeño snack, sándwich, torta, ya, y mi papá está paseando el perro un rato que sigue medio ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Pero paramos en un que es como una área de descanso, ¿no? Tienen mesas para picnic, hay un parque, podemos comer, también hay restaurantes donde se puede comprar comida, así que sí, eso estamos haciendo, pequeña parada, y luego continuamos. Creo que vamos a parar una o dos veces más antes de llegar a Montreal, por el perro. Bueno, bueno, alguien ya está almorzando. Sí, sándwich de pollo. Sí, sí. Es un pollo con salsa friracha, un poquito picante, pero también dulce. Sí, tengo hambre, poquito hambre. ¿Poquito hambre? Sí. ¿Qué hora es? ¿Es hora de almorzar? Ah, creo que no. Ya, once, once. Once de la mañana. Ok. Un poco temprano. Este es un snack. ¿Cómo está eso? Ya. Sí, sí. También hay restaurantes en estos lugares de descanso, pero siempre hay. Sí, Tim Hortons. Ah, colas largas. Tim Hortons. Mmm. Wendy's. Ah, Peter Pit. Peter Pit. Wendy's. Burger King, McDonald's, ese tipo de comida. Más. Más. Comida rápida. Comida rápida. Eso es más saludable. Más saludable. Y miren quién apareció. Todo. Apareció todo. ¿Cómo va el viaje? El viaje va bien. ¿Qué llevamos? ¿Dos horas? Una y media. Una hora y media. Ya paramos. Salimos un poco tarde, más tarde de lo que esperábamos, creo que nueve y media estuvimos listos y empacados. Sí, pero paramos a estirarle las piernas un poquito al togo y que haga su pipí y anda medio enloquecido porque no sabe dónde está. Mmm. Y el pobre anda medio perdido, desorientado, y nervioso. Así que, sí, lo hacemos descansar un poquito y como no tenemos nada de apuro, vamos a ir parando las veces que necesitemos. Ya. No queremos estresarnos, ni que él tampoco se canse mucho de estar ahí atrás, sentado, esperando que lo bajen, ¿no? Quédate acá. Aquí está todo preparado, ven, estas son las áreas que hay en las autorrutas, las áreas de descanso, y aquí es un área para hacer picnics. Sí. Todo preparado, todo lindo, todo limpio, acá donde para la gente que tiene perritos. Perfecto para perros. Para perros, está ideal esto. Así que hay una señora con dos, recién se fueron dos casas rodantes con, cada uno tenía su perro también, y sí, está todo preparado en este país para que la gente pueda viajar, disfrutar, salen con los animalitos, y y hay confort en todos estos lugares. Allá están los baños, y los restaurantes. Ustedes tienen que ir al baño después. Después. Yo me voy a comer un sándwich también. Uh-huh. Porque tengo algo de hambre. Este. Tengo mucho tiempo de pollo. Creo que ese es pavo tandoori. Ah, pavo. Pavo. Mmm. Pavo tandoori. Este, uh, picante. Un poquito, ¿no? Un poquito picante. Al final. Ajá. Pero rico. Mmm. Así es la vida en Canadá, gente. Mmm. Estamos poniendo un poquito de aceite de lavanda. Sí. Para relajar. Ok, segunda parada. No hemos estado manejando más de quince o veinte minutos, pero hay un lugar que se llama The Big Apple, y hay una enorme manzana. Manzana grande. Un lugar que vende país de manzana. Sí. Así que vamos a entrar a comprar un pie, como vamos a ir a visitar a mi tío, no podemos llegar con las manos vacías. Compramos pie, usamos los baños, y ya, eso es todo, rapidito. Ahí lo tienen, la gran manzana. Sí. Big Apple es un monumento enorme. Sí, muy buena. Sí, súper bien. Sí, súper bien. Y ya que uno lo puede ver desde la ruta. Y bueno, compramos un pie de manzana y Samuel también vio. Sí. Chips. No son papas fritas. ¿Qué será? Manzana frita. Manzana frita. Como papitas. Sí. Ah, y sí. Ahora continuamos a Montreal. Otra cosa para mencionar, este lugar ha vendido más de seis millones de pies. Sí. De manzana. Wow. Espectacular. Wow. Oh, wow. Come. Good boy. Ahora ya lo distraigo. Manzanas fritas, Audrey. Manzanas fritas, OK. ¿Qué inventas este? Ahí lo tienen. Sí. Y tenían regular o con sabor a caramelo. Sí. Samuel quiso caramelo. Así son, rodajas de manzana. Ajá. Con como un azúcar encima. Wow. Ya, es más como una galleta que un chip. Sí. ¿No? Interesante. Dulce o salado. Es dulce. Dulce. No es al lado. No. Un salado. Un salado. ah bueno esta es la tercera parada del día no tengo idea dónde estamos cómo se llama este lugar sabemos más ahorita madre y ya vimos un cartel para eso ya nos estamos acercando a la frontera con la provincia de quebec y ya paramos a darle una chance a todo de que camine use el baño yo voy a comer mi mi torta de banana con chocolate y nueces si estamos haciendo buen tiempo creo que vamos a llegar como a las cuatro de la tarde qué pasa estás nervioso toquito nuestro ah entonces ya cruzamos la frontera a la provincia de quebec nos faltan unos 25 30 minutos para llegar a la casa de mi tío y luego estoy sacando fotos con todo y miren esta lo agarré lo encontré ah todo y muy fotogénico no toki no toki Con el togo Desesperado Con unas ganas de irse Con el togo Pasamos una linda tarde en familia y nos despedimos mientras todavía quedaba un poco de luz en el día para manejar otra hora y media y encontrar nuestra cabaña en el campo. Nos tocó un poco de tráfico en la ruta saliendo de Montreal y luego perdimos un poco de tiempo con desvíos por construcción, pero eventualmente llegamos. Llegamos a la cabaña. En el medio del bosque. En el medio del bosque y rodeados por mosquitos, no sé si los pueden ver. Abrimos las puertas y las luces estaban prendidas y entraron como una nube de mosquitos, así que ahora los estamos cazando, matándolos con la toalla, nos están volviendo locos. Al final del día estamos en una cacería, estamos cazando los mosquitos. La cabaña está muy linda, estamos en el bosque al lado de un lago, nos demoró bastante en llegar, ¿no? El GPS decía, veinte minutos, veinte minutos. Fueron los veinte minutos más largo de nuestra vida. Que encima llegamos de noche. No podemos ver nada. Y no hay ningún tipo de signalización, no la encontrábamos. Ya. Pero bueno, finalmente estamos acá. Ahora nos vamos a tomar una. Samuel está distraído buscando comida. La cámara. Luigi Bosca. Sí. Para recuperarnos un poco. Y vamos a seguir matando mosquitos porque esto está una cosa, están atacando, pero a mí me han mordido ya como cinco o seis. Así que sí. Así es canadán al verano, en el campo. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Lo agarré. Y pican, eh. Jodidos son. Porque realmente están hambriendo estos bichos. Ya. Así que sí, ese fue el primer día. Ajá. Estamos súper cansados. El togo está muerto también, pobrecito. Ha pasado un día bastante difícil él, porque fue un viaje bastante largo. Ya. Y. Y. Lo pasamos lindo. visitando familia en montreal visitamos a mi hermano y vivimos a uno de mis sobrinos también así que ese mañana con un poquitito de luz le vamos a mostrar aquí el el entorno porque hay un lago acá no sabemos exactamente dónde es que está pero lo vamos a encontrar y les vamos a mostrar así que ahora nos tomamos un vinito quiere vino y bueno muy buenos días todos desde la provincia de quebec aquí tienen la cabaña donde nos alojamos anoche llegamos como a las diez eran casi las diez nueve y media diez así que no podíamos ver mucho el lugar nos costó un poquito encontrarlo pero ahora es de día todos se despertaron bien temprano mis padres se despertaron a las cinco y media se llama a las seis de la mañana amanece temprano acá días largos en el verano pero también un montón de mosquitos casi no se aguanta estar afuera aquí en el bosque al lado del lago nos están comiendo vivos pero todo tiene que salir a hacer un poco de ejercicio porque va a estar sentado en el auto todo el día hoy tenemos siete horas y media de viaje vamos a continuar hacia fredericton haciendo unas paradas a lo largo del camino y si ese va a ser día 2 ahora a empacar el auto este fue otro día largo en auto cruzando toda la provincia de quebec no hicimos paradas turísticas porque nuestra meta era llegar a la ciudad de fredericton donde viven los papás de samuel manejamos y manejamos solo parando para que todo baje a comer tome agua y use el baño ese fue nuestro segundo día en la ruta bueno bueno buenos días despierta hemos estado manejando hora y media dos y así sí exactamente mi mamá ha estado manejando lo estoy navegando soy copiloto y bueno estamos en la provincia de quebec hemos parado para que todo pueda usar el baño caminar estirar las piernas pero sí vamos bien toma más agua muchos mosquitos anoche afuera y adentro también a mí hay uno que me picó en en mi dedo y se hinchó a dos veces su tamaño mira me todo mira acá mira la cámara bueno estamos haciendo otra paradita aquí al lado de la ruta ahora en quebec pero ya acercándonos a la frontera de new brunswick como ya saben tenemos que parar cada hora y media para que todo pueda descansar ahora le está tocando su almuerzo arrocito un poco de carne y eso es esperamos que estén disfrutando los paisajes es un poco repetitivo cuando hay que manejar en la autorruta pero así es estamos cruzando canadá todo se ha subido a la mesa de picnic no sé no sé qué se le ha nada New Brunswick Ahora hemos parado en el pueblito de Heartland en la provincia de New Brunswick y estamos visitando el puente cubierto más largo en todo el mundo dice que tiene mil doscientos ochenta y dos pies de largo y se puede manejar nosotros hemos visitado puentes cubiertos en Quebec y son tan antiguos y son hechos de madera así que solo te dejan caminar pero en este puedes ir con tu auto aquí seguimos viajando estamos cansaditos sucios acalorados aunque tenemos un lindo aire acondicionado pero sí ya estamos en la provincia de New Brunswick Nuevo Brunswick verdad este hace un rato salimos de la provincia de Quebec la cruzamos ayer prácticamente y ustedes saben en la provincia de Quebec es ahí es donde se habla más que nada en Canadá el francés este país Canadá es un país bilingüe hay dos idiomas oficiales y son el inglés y el francés o sea que aquí la gente puede estudiar si quiere estudiar en francés quiere estudiar en inglés hay escuelas de ambas lenguas este todo lo que es signalización etiquetados de productos todo eso tiene que estar en bilingües en los dos idiomas este cuando usted llama por teléfono a alguna oficina y atiende la máquina un un respondedor de esos automáticos de lo primero que le pregunta es si quiere que los atiendan en inglés o en francés usted elige el idioma este y si todo el país es bilingüe digamos que en algunas provincias se utiliza el francés menos que en otras pero en la provincia de Quebec es prácticamente el que no habla francés ahí les le es difícil funcionar digamos cierto y en cuestión laboral sí o sí tiene que hablar el francés y bastante bien hablado no el inglés vendría a ser secundario en la provincia de Quebec y bueno Quebec es la única provincia que las personas que quieren hacer que sus hijos estudien en inglés en las escuelas públicas solamente pueden ir a las escuelas públicas aquellos alumnos aquellos chicos que hayan tenido o el padre o la madre que se hayan educado en inglés sino por ley todos van a escuela pública francesa y en especial los emigrantes el que llega de afuera si no ha tenido por supuesto un padre o una madre que se haya educado en inglés no tiene derecho a estudiar en el colegio inglés en la provincia de Quebec a no ser que sea una escuela privada si usted la paga puede estudiar donde se le ocurra pero para colegios estatales ellos hicieron esto para tratar de proteger la cultura francesa en la provincia porque hay que entender también que en Quebec es una burbujita de francés en un océano de inglés que todo en norteamérica eeuu y canadá o sea que para poder proteger la cultura han pasado leyes en relacionado al lenguaje que son bastante bastante estrictas pero son comprensibles no es cierto como todo lo que es señalización carteles en los negocios y todo ese tipo de cosas todo tiene que estar en francés cierto adentro de los negocios también todo lo que sea anuncios y avisos en fin ese era más o menos siempre les trato de enseñar un poquito para que vayan conociendo un poco más este país también no este ahora estamos en la provincia de nuevo brunswick como les digo venimos manejando miren hace ya como 300 kilómetros y todo el costado de la autorruta estaba hallado con una malla metálica para proteger la autorruta de los este de los alces y hay carteles pero cada cierta cantidad de kilómetros hay carteles que avisan tener mucha precaución cuidado especialmente a la noche porque acá cruzan los alces este y hay accidentes muy graves si usted viene a toda velocidad a 110 120 y se choca un alce es como tragarse a un caballo a esa velocidad y muy difícil que lo vaya a sobrevivir ni usted ni el alce probablemente tampoco se meten adentro por el parabrisas se meten adentro del auto es un desastre lo que pasa con eso dicho entonces está todo vallado para proteger la autorruta y ese es asombroso si este la inversión el costo que han hecho para para proteger a la ciudadanía que transita por estas autorrutas no cierto es como ven en este país no se deja nada librado al azar cuando de seguridad se trata cuando de salvar una vida se trata no importa el costo si si hay que vallar el país entero para que no le crucen los alces lo van a hacer y acá está la prueba que yo me he quedado asombrado digo la pucha que laburo alambrar todo esto de ambos lados de la de la carretera y no le han escatimado un mango a otra cosa que es asombroso es ver la limpieza que hay en estas autopistas en esta ruta hace dos días que venimos viajando y no vimos todavía un papelito una hoja de diario un vasito de café una botella no hemos visto nada que sea basura digamos que la gente arroje de los coches así que ahí también se dan cuenta de el civismo que hay aquí en este en este país cierto es es increíble uno vive acá hace 50 años y todavía me asombro imagínese cómo será el que recién llegan cierto entonces ahora vamos camino a fredericton y ahí vamos a hacer dos noches después continuamos el viaje para la zona de nueva escocia que breton cabo breton y otra cosa curiosa que recién cuando cruzamos a la provincia de novo bronswick cambió el uso horario cambió la hora y es canadá tiene cuatro usos horarios está el que le llaman atlántico central montaña y pacífico y después tienen otro uso horario que es para la provincia de newfoundland o sea que ustedes la van a conocer mejor como terranova y labrador ellos andan solo media horita de diferencia con el resto del país o sea que desde la punta del pacífico de vancouver digamos en la columbia británica hasta la punta de terranova hay cuatro horas y media de diferencia ahí se dan una idea de lo vasto de lo grande que es este país uno uno recién se da cuenta mire lo grande que es esto cuando empieza a viajar así por carretera y empieza a darle a darle a darle a darle y son horas y horas y horas de viaje y dios que no vamos nada lento vamos a 120 110 130 todo el tiempo y no no se avanza faltan todavía uno de los carteles dice pero cuántas horas le estamos metiendo y todavía parece que no hemos ido a ningún lado pero claro lo que pasa que el país es tan ancho no es cierto que es una locura para cruzarlo de punta a punta es así que si el togo también ha estado pasándola muy bien paramos cada ratito por él en las áreas de descanso que hay por todos lados y ahí le damos su agua y lo hacemos caminar y que ocupe haga sus necesidades así que le está pasando la rebomba y nosotros también estamos pasando un hermoso nos han tocado ya dos días preciosos un sol una temperatura perfecta y si los vamos a ir manteniendo este al tanto de todo lo que hacemos y filmando y explicándole más o menos para que vayan conociendo un poquitito no es cierto la cómo son las cosas por esta tierra aquí no así que como les digo ya dejamos la provincia de quebec que se conoce como la belle provance la bella provincia y entramos a new brunswick y aquí estamos a dos horas de distancia de frederickton y ahí vamos a parar así que por ahora el sol manejamos con lluvias torrenciales pero una vez que nos acercamos a frederickton finalmente salió el sol y esos fueron nuestros dos días manejando hacia las provincias marítimas. En el próximo video ya empezamos a recorrer la provincia de Nuevo Brunswick. Paseamos por el centro de Fredericton, caminamos los senderos del Parque Nacional Fundy, visitamos la bahía de Fundy que tiene las mareas más altas del mundo, probamos fish and chips y nos alojamos en unas cabañas perdidas en el bosque. Nos vemos con todo eso y más en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!